En Jalisco buscamos ser un estado cercano y atractivo para cada negocio. El Centro de Contacto Empresarial es un espacio físico donde asesoraremos a las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Actualmente, el Gobierno de Jalisco cuenta con diversas herramientas digitales y programas dirigidos a empresarios y emprendedores, así como a cámaras empresariales y directores de promoción económica en los 125 municipios de la entidad. Por ello, buscamos ser un vínculo de información y acompañamiento personalizado que facilite la apertura y operación de las diferentes industrias en el Estado. Mediante el Centro de Contacto Empresarial, se podrá obtener información de trámites, servicios y programas existentes en los diferentes niveles de gobierno, con transparencia sobre cada diligencia, requisito y carácter solicitado. Asimismo, reduciremos la carga regulatoria al aumentar la eficiencia durante la gestión de cada trámite. Acude al Centro de Contacto Empresarial y aprovecha lo que el Gobierno de Jalisco ofrece para hacer crecer tu empresa, con ayuda de sus diferentes secretarías y organismos. Aquí encontrarás toda la información necesaria para realizar negocios. De esta manera impulsaremos el desarrollo económico del Estado, detonando la inversión, el empleo y la derrama económica para mejorar la vida de las y los jaliscienses.